hola 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 a todos cómo están pues qué creen pues que andamos perdidas estamos perdidas perdidas de verdad estamos perdidos sí pues veníamos a hacerles una transmisión como se los dije de una de una inauguración de obras acá en frijolillo y no llegamos dimos muchas vueltas nos mandaron la ubicación nos cambió el rumbo regresamos dos veces ya pero llegamos a poza rica hola hola a los que nos están viendo le estamos platicando que nos perdimos a los que me acompañaron en la transmisión de hace ratito de la inauguración de obras pues veníamos a frijolillo a una otra inauguración y no llegamos no nos perdimos en el camino pero ya nos encontramos si el gps nos mandó por otros rumbos el chiste que veníamos para frijolillo y casi llegamos a poza rica así es vamos perdidas pero bueno ya ahorita vamos a buscar el camino de regreso a tuxpan no pudimos compartirles ahora sí que la inauguración de obra la verdad es que no pudimos compartírselas pero pues por eso le estamos haciendo un en vivo de que nos perdimos y que pasamos por un puente donde está súper angosto 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 y sólo cabe un coche entonces nos tuvimos que regresar así otra vez de reversa para que pasara el otro para que pasara el otro ustedes creen si se ve que por acá salen los duendes no aquí ya no salen ni los duendes hasta los desespantan ya aquí miren señores este camino ahorita ya estamos creo que más cerca de la carretera ya ya nos vamos a incorporar a la carretera a la 130 metros gira a la derecha gracias jimena pues ya estamos casi saliendo de dónde no sé pero ya estamos saliendo esto nos queda de experiencia así es y tenemos una anécdota a la derecha que platicarles que nos perdimos yendo a frijolillo giro a la derecha en 500 metros gira a la izquierda con dirección a vereda tierra blanca pues vean por aquí entramos ni sé yo no me acuerdo que hemos entrado por aquí no por aquí no entramos bueno pues seguimos perdidas nos volvimos a perder nos volvimos a perder nos volvimos a perder no nos hemos encontrado pero saben que vamos a hacer voy a prender las intermitentes me voy a orillar tantito y le vamos a poner al GPS que nos mande a Tuxpan Tuxpan te extraño ¡Auxilio! ¡Encuéntrenos! ¡Ayuda! hay que seguir el primer carro que pase a ver dónde lleva yo siempre he dicho cuando vayas a una ciudad o que no conozcas o alguna ruta que no conozcas sigue un taxi los taxis siempre regresan al centro pero vamos a poner aquí Tuxpan pues seguimos perdidas yo pensé que ya nos habíamos encontrado pero no nos tuvimos que estacionar para buscar ahora Tuxpan Tuxpan Veracruz de Rodríguez Tuxpan Nayarit nos vamos a ir hasta Tuxpan Nayarit así como vamos cuando cuando le habla a mi esposo oye estoy en Tuxpan pero Nayarit porque Tuxpan Veracruz o Tuxpan Jalisco hay como 5 Tuxpan ¿no? ay no se yo yo tengo miedo a ver ya aquí está Tuxpan de Rodríguez pues para los que no crean es más difícil venir a frijolillo de lo que pensábamos tanto que no llegamos ya menos llegábamos a Roma a China dirígete al sur hacia vereda Tierra Blanca vamos a ver para Tierra Blanca mejor ahora que llegamos a Tierra Blanca que a Tuxpan ay ay ya voy es con los duendes aquí ya mejor no digo nada no pues yo soy una Tepa y las Tepas aquí traigo a una bueno vamos a darle mis Rosy es una Tepa es traemos este ¿cómo se llama? influencias fíjense que la semana pasada fuimos a Tumilco y estaban contando leyendas Y una de ellas fue la de las tepas Contaron leyendas de las tepas Entonces estaban describiendo que las tepas Les gustaba lo reluciente Lo limpio O sea que eran bien mamonas y muy limpias Así exageradamente la limpias Y le digo, ah, eres una tepa Eran perfeccionistas Muy perfeccionistas Y que por eso estaban llevándose a un niño que era muy güerito Entonces estaba sentada al lado de mi celeste Y me dice, eres una tepa Sí, ya sabe que sí A ver Tenemos aquí Mensajes por inbox también ¿Qué? Que estamos perdidas Es en serio, sí estamos perdidas Yo me puse de nervios porque está oscureciendo Ay, cálmate También tengo amigos duendes Pero no sé si Si nos llevemos tan pesado Ah, a lo mejor nos perdieron ellos No lo había pensado Oye, sí Tal vez nos perdieron los duendes Estoy hablando en serio Pues sí Les decía que estaban contando que En Tumilco La semana pasada hubo un evento de Por Todos Santos ¿Y cómo se llama? Estaban hablando de los duendes De los duendes que se robaban a los niños Uy, mira Y estas ¿Quiénes son Cruz Renta de Sonido? Ay, no se preocupe Tampoco lo topamos Estas El igualado ¿Quién dijo? Un igualado Así se aguanta mi amigo Hola, Elisa Elisa Arismendi Hola Estamos perdidas, Elisa Íbamos a una inauguración de obra Para los que se van Agregando a la transmisión Íbamos a una inauguración de obra En Frijolillo Nos compartieron Este Oye, que el igualado nos puede orientar Pues ahora Ah, pues sí, a ver ¿En qué árbol está? Estamos debajo de un árbol De hecho, ese árbol da miedo ¿Te da miedo? Vean el árbol Pero como me dijo Igualado Sigan perdidas Ay, para eso traemos teléfono Y GPS Aquí hay uno A ver, dale Vamos a preguntar Enséñales Vamos a preguntarle al árbol Árbol ¿Para dónde vamos? ¿Ustedes saben Este Historias de duendes? ¿Qué dice? Ah, gracias Cálmate Que son las dos princesas reinas De las redes Así la miren Gracias Gracias Lo que pasa es que nos perdimos Nos íbamos a Frijolillo Y Primero casi llegábamos a Poza Rica Después a Tihuatlán Después a Cañada Rica Después Llegamos otra vez a Ceibarrica Regresamos Y Y ahora estamos ¿No salen? Entramos supuestamente Al camino que nos llevaba Para Frijolillo Y ya Nos perdió el duende Así es El duende nos perdió Pero ahorita vamos a este Por eso me voy a hacer Amiga del duende Ya Ya somos amigas Ya somos amigas Sí Sí A ver Vamos a poner ahora sí La dirección Dice que no sabes ocupar el GPS ¿Quién dice? Tu amigo El igualado Se ve que lo saben usar Tampoco es de tu papu A ver Pues es que nos daban las indicaciones Y nosotros seguimos Se molesta que le digamos igualado Pero nos dice estas O sea ¿No? ¿Qué dice? ¿Quién es? Pues te estoy preguntando Güey ¿Quiénes son? Y dices tú dales Ah, es plática entre ellos No, sí Pero te digo que se molesta Que le digamos igualado Pero no se refiere a nosotras Como estas Porque pues no nos conocen Y nosotros tampoco a él Bueno Ya vamos a darle aquí Vámonos al centro Vean como Dirígete al sur Hacia vereda Tierra Vean que ya está oscureciendo Ya nos van a agarrar Los vendes Bueno ya por lo menos Venimos a pasear un rato Vuelves a tener conexión Vas por la ruta más rápida Deberías llegar a destino A las 6.29 de la tarde ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron? Si sabemos ocupar el GPS Vamos a agarrar la vereda Tierra Blanca A ver si nos sale un duende por ahí Un atepa o la llorona Aquí tengo que girar hacia la No, Sabo Izquierda Ahí está un taxi Síguelo Pero está abandonado No lo sigas Oigan Está como que abandonado el taxi Hacia Bueno Dice que tenemos que Subir aquí este puente Y luego girar a la izquierda Uy, está raro aquí Nunca había andado Gira a la izquierda Con dirección a vereda Tierra Blanca ¡Miren la luna! ¡Ay, qué bonita! A ver si la puedo Es que ya viene un carro atrás de nosotros Pero miren ¡Ay, chingado! Quiero que vean la luna Y me estoy este Grabando yo Miren la ven La ven, la ven, la ven ¡Qué bonita! Gira a la izquierda Hacia México Tuxpan Carretera Federal 130 de cuota ¿Ya? Ya, ya Ya, aquí nos vamos a incorporar Bien a la 130 Pero compren La precaución ¿Qué creen? Encontramos el camino Ya encontramos el camino 130 de cuota Durante 12 kilómetros Sí, está hermosa la luna A ver si se ve otra vez Se me perdió ahorita Ahí está Creo que es luna de sangre, ¿no? Sí, allá Sí o no Bueno, yo según leí eso No sé qué significa Una luna de sangre Pero Decía luna de sangre Para los que acaban de entrar Pues nos perdimos Íbamos para Frijolillo A una inauguración de obra Pero no llegamos Nos fuimos a Casi llegamos a Poza Rica Pasamos por Seibarrica Pasamos creo que por Zapotal Sí, también Este Nos falló la logística Sí, sí, sí Entonces Pero ya vamos de regreso a Tuxpan Ya, ya Ya, gracias a Dios Ya salimos Ya salimos a carretera El intento se hizo ¿Qué es? ¿Quién habla de allí? ¿Tú? Bueno, entonces Ya, si ya no están hablando Pues vamos a despedir No nos salieron los duendes No nos salieron las tetas Pero si se saben historias Cuéntenoslas Sí ¿Ustedes sabían que hay una leyenda De una sirena De Tamiagua Y que fue por un castigo Hay una leyenda muy padre De la sirena de Tamiagua Y después se las vamos a contar Vamos a ir para allá Y les vamos a contar La leyenda de la sirena de Tamiagua Que fue por castigo divino Castigo divino del cielo Así es Por no obedecer Unos mandatos de De las costumbres de Semana Santa Castigaron a una muchacha Que no pudo No pudo respetar las reglas de Semana Santa Y le cayó un castigo tan feo Que la convirtieron en sirena Y tuvo que vivir así toda la vida ¿Ustedes creen? Sí, pero después se las contamos bien Que ya la hayamos documentado bien Porque yo ya la leí Y está muy, muy interesante Y nos vamos a ir a dar una vuelta para allá Para ver si Si alguien más nos puede contar más o menos Ándale que nos lo digan bien Sí Bueno, pues gracias por vernos Ya nos encontramos Ya no andamos perdidas Ya vamos de regreso Ya vamos de regreso Ya sí, ya vamos para Tuxpan Y a ver qué dice Hola chicas, saludos, saludos, Kelly Saludos, Kelly Andábamos perdidas Pero ya nos encontramos Estuvo muy Sinceramente Yo sí estaba nerviosa Y cuando me pongo nerviosa Pregúntenle a ella Hago muchas bromas Y me empiezo a reír O sea Entonces tú estás nerviosa todo el día No, a la madre Sí, yo siempre estoy nerviosa Con cuidado Gracias Elisa Ya vamos a Ya nos falta poquito Para llegar a Tuxpanora Sí, creo Sí, unos 10 kilómetros Ya estamos en la curva Perdidas Literal, sí Literal Estábamos como ¿Cómo se llama esta chica? La Kimberly No, no era la Kimberly Era este Paulita Y ¿Cómo se llama la otra? La que dice Estamos perdidas ¿Quién sabe? Mira Giovanna Saludos Giovanna Saludos Yo me regresé Dice Nosotros nos perdimos Ni siquiera llegamos Saludos Doña Rosy Andábamos Andábamos perdidas Doña Rosy Los duendes nos perdieron Sí Yo no le voy a echar la culpa al GPS O al duende Nos quería perder Sí Pero se salió con la suya Me recordaban a las influencers Esas Son las que les digo Esas Las perdidas Las perdidas Pero no me acuerdo Esa es la Paulita Y la otra no me acuerdo ¿Cómo se llama? No sabe Sí Este Es este Ay ¿Cómo se llama? Escoda Ah la Wendy Paolita y Wendy Son Escoda Ellas Gracias Doña Rosy Sí ya nos encontramos Ya vamos de regreso Gracias a Dios Ya Sí Bueno pues ahora sí Nos despedimos Gracias por acompañarnos En nuestra Expedición Ya nos quedamos de experiencia Ya mínimo tuvimos una Kimberly Wendy No es cierto Porque Kimberly No es de las perdidas Ella se agregó después Mira dice Hasta después nos enteramos Que la entrada A Tierra Blanca Hoy Sí 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 Igual nosotros nos pasó eso Pero nos fuimos a dar Casi casi Llegamos a Poza Rica Faltaba poquito Para llegar a Poza Rica Luego nos regresamos Luego No 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 Fue un show Ya cuando vimos que llegábamos A la caseta Dijimos No para acá no es Así de No Creo que estamos perdidas Y el chiste es que ya no dimos Ya Y luego De regreso nos perdimos Ya nos fuimos a donde nos metimos Ya Así que Ni modo Sí Pero mañana Mañana Lo más temprano posible Pues ya les tenemos la La nota La nota La información De la inauguración De la inauguración Así es Esta Esta inauguración Se convirtió en una En una aventura En una aventura Pero bueno Como quiera La inauguración Ahorita están siendo De banquetas Y guarniciones De calles Entonces Mañana les explicamos bien A ver que Cómo estuvo Nosotros casi llegamos A Tihuatlán Sí Nosotros igual O sea Nosotros pasamos Nosotros todavía más adelante Nosotros todavía más adelante De Tihuatlán Nosotros pasamos Tihuatlán O sea Tampás imagínense Sí Nos íbamos para Frijolillo Y no sé Como hicimos Pero casi llegamos A Tihuatlán No Pasamos Tihuatlán Sí Pasamos todavía eso Tengo que así Llegábamos a la caseta Y ojo cuando dijimos Así de No Ya estamos muy lejos Para acá No es Ah Pero no saben Que Celeste Primero Igual De Terca No Frijolillo Es más adelante Yo ya he ido No lleven nunca De copiloto Por favor Porque los voy a perder Sí Es más que ella es Este Un duende Sí Me quería perder Sí Pero no te dejaste Maldita No Era el duende Era el duende Con la tepa Contra la tepa Esperen Esperen Que alguien me echó Las luces acá Pero no me puedo mover Vamos en la rápida Pues es que eso No existe Nada más cuando La de atrás Lleva prisa Pues creo que sí Lleva prisa Porque te echó Las altas Pero ahorita No Cambiarte de carril Nada más Ay que desesperado A la madre Si traía prisa Perdónenme Google Max Nunca falla Pues esta vez Si nos falló Porque nos mandó Quien se ve dónde Es que eso estábamos Ocupando En Google Sí En Google En Google Este Y si Nos perdió De verdad que sí Pero ya casi Estamos llegando Ya casi Estamos llegando Ahorita van a ver La entrada Lo bonito que es Entrar a Tuxpan El puente La vista que tiene Desde arriba Y ahorita con la luna Llena que está Bueno Por cierto que se me perdió Vamos a ver Las voy a voltear Para que vean Que ya casi entramos Tuxpan Dos kilómetros ¿Sí no? Dice Ya llegamos Ya ahí sí Por fin Vean Vean la luna Qué bonita está La luna Ayer estaba bien blanca Yo la vi La luna estaba bien hermosa Bien este Blanca Blanca Y hoy está Amarillita Rojita Ya miren Ya miren Ahorita ya vamos A subir el puente Por fin Entiendo lo que dice Mi marido Cuando dice Qué padre se siente Llegar a Tuxpan Y ver el puente Alasí ya Ya llegamos Acabo de entender Tus palabras amor Cuánta razón tenías Perdóname Soy una tonta Qué bonita Miren la vista Que teníamos acá Desde el puente Y ahí está la luna Bien bonita Qué chicas tan hermosas Gracias Julián Pues ya llegamos Ahora sí Ya estamos De regreso De Tuxpan Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Ya nos encontramos Ahora sí Ya estamos en Tuxpan Ya casi casi Estamos en casita Entonces les agradezco Mucho su compañía Entonces pues ya Creo que ya no Despídete Que tengan una excelente noche Gracias por acompañarnos Nos vemos en otra aventura más De Rosas Y Celeste Rosas Transmitiendo para Veracruz Norte Gracias a todos los que nos vieron Y pues mañana Les estamos explicando bien De la obra Que ya no llegamos ¿Sale? Adiós Pasa una bonita noche Gracias por acompañarnos Bye 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 bye